Música Hey, que pasa machango? Continuamos con nuestra serie del señor de los anos La guerra del norte Con el señor Keite Y en el último episodio que está en su canal Pues estábamos en esta batalla Pero nos habían dado bukake Bukake del bueno Y ya estoy otra vez en el suelo ¿En serio? El tema es huir Y pegar flechazos Vamos Los que estamos los dos en el suelo, ¿sabes? Faltas tú Vale, este Este por aquí Y puede ser pegada Vale, a ver Vale, se ve la vida abajo, no me había fijado la vida del starboard Joss, me ha matado ya No me he fijado en cuánta vida la habíamos quitado al principio Eh, casi la mitad Casi la mitad en el principio, se la habías pegado un puñado de maja Vale, venga Vamos El truco está en huir ¿Ves? Y la flecha Y cargarse rápido a los que están detrás Vamos Aquí Vamos 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 Tú y yo no podemos morir ¿Qué ire? Estoy matando a la mierda Sega estas, tío Vale Eso es lo que tenemos que hacer Tú y yo Da igual la maga Porque así Mientras uno entiende al otro Otro va por la maga Esa es la actitud Vamos 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 Cuidado Cuidado Vale Me pongo en falla Vale Vale Vale, no tengo munición, tío Estoy disparando al grandillo, al grandillo, al uno que se ha puesto por medio Vale, la maga ha caído Vale, ¿te encargas? Sí Viene una por mí, encárgate, va Vale Chacho, me cago en tu puta Va, que me matan, que me matan Que me matan Uff Cuidado, cuidado No, 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 no Va, y la maga ha muerto Estamos tú y yo Yo también, tío En serio Va Que yungo Por favor Tenemos que ir a por el grande Sí o sí O sea, a pegarle más cazos Y cuando veamos que va a pegar Esquivarlo Dios, que me ha pegado un salto Y muero, loco ¿Qué coño es esto, tío? Ah, por cuarta vez, tío No, no No le dispara hasta que no está aquí abajo Y le salga la vida Porque si no Pues si no estoy disparando en él a maga Maldita maga ¿Por qué siempre vas ahí, tío? Es tonta del culo Vale, vamos a pegarle al gordo Y lo esquivamos Vale Vale A ver si ya tiene media vida casi, tío Dios Me ha dado para el pelo Deja esquivarlo Haciéndole la La profeta Dios Me ha matado Me ha matado, tío ¿Estás muerto? Sí ¿Dónde estás? Vale, me han revivido Bien 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 Ah, que este ya tiene media vida Uuuu Lo petazo que me ha pegado Por cuestión Vale Venga Ven aquí Ya le queda poco Vamos Epicidad Música épica Por favor Uuuu Eh, ¿dónde vamos? Dios Nada Vea, que le queda poco Vea, que le queda poco Está furioso Está furioso Vamos Dios, me ha matado ¿En serio? Maga, ven aquí Corre Me está apurando Me está apurando Me está apurando No, tío Simple que me matan a mí Se cargan a la maga, tío No, no... Ya está muerto Ahí pairing Da ver Terrib dy vos ¿Qué se ha bugueado? ¿Qué se ha quedado bugueado? Vamos Vamos Si señor Hoplo player Rescate mi hijo Que quería Si pues me van a dar a mi Para el pelo Intenta abrirte el camino Vale Chúpate una poción Anda No tengo Me voy a poner aquí Y que vengan Y me recargo Vale Esto ya va a ser flechazos Al tío Me quedan dos flechas Dios Me ha pegado un mascazo tío En serio Vale A ver Vale Vale A ver ven aquí Ven aquí 360 que le he quitado Vale voy ya por el gordo Mira otro 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 Toma Me lo he cargado Te doy lo solo Casi eh Venga Ahora hay que cargarse a esto Ven aquí Ven aquí Maga La maga está viva Si la he revivido Vale 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 Viene a por mi No No Le están poniendo el golpe Tío Vale 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 ya está Ya estoy de pie Venga Vamos Hoplo player al rescate Claro que si Vamos Ven aquí Ven aquí Ven aquí Esta eh Eh Dios que a gusto me he quedado macho Espérate Espérate tú que esto es Si Toma Ahí está Vamos Fuera A chupirlo hombre A ver se ha abierto la puerta Uff Vale aquí ya va a recoger Espérate Yo subío de nivel Yo no tío Confirmar Si y tengo dos puntos de habilidades Uno por aquí Cuanto lo es Los dos estos de cuerpo a cuerpo A ver Los tengo Si Vale Vamos o que Vale Venga Vámonos Uff Vale Nivel 8 tu Nivel 8 Ah vale Ha subido de 7 al 8 Si Yo estoy 8 y medio Vale a ver Que se cueza aquí arriba La batalla Pesca Ahora llegamos Oh que pro eh A una mano eh Sobrao Y una en el bolsillo Abandonar la tierra media Con el resto de tus cobardes congéneres Cuando aún tenías ocasión No huimos de nadie Y menos de ti La calle de Sauron Ojo pipa La calle La calle ¿Tienes esas flechas? Eres un pro loco El hermano es un pro Y el otro de tu sobrao Lo coge con la mano Y el otro de tu sobrao Lo coge con la mano No es tan solo No busques a cojones No van a ver Ya estamos los otros Como siempre Ahora se lo lleva el águila Seguro Ostras Julián Ahora es imposible seguirme Pero yo puedo Esa es Vamos Aguilucho Por el poder Venga Lol Es una brofilia de Sauron No es una tormenta normal Josh Vamos a cenar Pollo frido Aguilucha Con las plumas que vas Lo siento chica No he podido Os apañáis Aguilucho Es inútil Ha escapado de nosotros Pero no te culpo por ello No te culpo por ello Lo sabes Tranquilito Yo le lanzaba flechas Y ella la cogía con la mano A ver ¿Qué le digo? Tenemos que detenerle Agandaur es un peligro Para los pueblos Libres del norte Tenemos que detenerle Cueste lo que cueste Si Pero antes Tenemos que encontrarle Y no será fácil Puede estar en cualquier sitio Por mi parte Me uniría encantado A la casa de Agandaur Aunque tengo que cumplir Con mi deber He de volver a casa A informar a mi señor Waikir De lo que he aprendido aquí Vale ¿Te necesitamos o...? Espero que volvamos a vernos ¿No? Porque te está diciendo... Para con tu pueblo Debe ser lo primero Me alegro de conocerte Velerán Y espero volver a vernos Algún día Yo también Era Adán de los Dunedai Tú y tus compañeros Me habéis salvado la vida Jamás lo olvidaré Si os puedo ser útil Contad conmigo Adiós Vayas donde vayas Velerán Hasta que Que tu nido de águila Te acoja al final De tu viaje Gracias Saluda de mi parte A Elton Tu padre Y adiós Tu padre Papa Ay lo papa Tenemos el deber De informar A nuestros aliados De todo lo que hemos averiguado Entonces los tres Debemos regresar Al campamento De los montaraces En Sanford Álvarat Querrá conocer Nuestras noticias Si La comarca Aún puede estar en peligro Igual nos necesitan Aunque Alvarat No necesitará Tus servicios Con urgencia Te instaría De todos modos A regresar a Inladris Muy bien Chao Bye bye Vaya Tengo que ir a Sanford Si De bajar aquí Oh Ha ganado Un jugador Otra vez Tus hijos De Elrond Y las compañías Errantes Me han comentado Con admiración Tu valor en Forno Serás condecorado Por tu habilidad Y osadía Por lo menos Hemos conseguido Retrasar los planes De Agondow Pero como han ido Aquí las cosas Desde que partimos En busca de Alarm Ha habido tranquilidad Vieron la voz de Alarm En los campos Después de nuestra partida Pero refiero No se sabe La noticia de Aragorn ¿Sabes algo de Aragorn? Estaba buscando Desesperadamente A un hobbit Cuando le vimos En Brie Solo sé Que su rumorea Que Aragorn Ha salido de Brie En compañía de cuatro hobbits De la comarca Puedo suponer Que uno de ellos Es el hobbit Que buscaba Y que ahora Se dirigen a Ribbenthal ¿Cuatro hobbits? Si era uno Nomás La noche Antes de que partieran Unos asaltantes Desconocidos Atacaron el Fon Pisando Aún tenemos que hacer El recuento De las bajas de la noche En que nos mandaste A ver a Aragorn Pero espero Que haya más supervivientes Algunos están patrullando Por las fronteras De la comarca Incluso ahora Tenemos que cumplir Nuestra misión Pero por desgracia Muchos heridos Murieron al cabo De pocos días A causa de una enfermedad Maligna Incluso los que tenían Heridas superficiales Quizás Silana Pueda decirte Algo más Ahora Tienen muy pocos Montaraces Aquí Podría ser peligroso Quedarse ¿Y si los jinetes Negros regresan? Sería mejor Retirarse Sería lo más conveniente Si creyera Que van a volver Pero estoy seguro De que no han llegado Tan lejos Solo para sacrificar A un pequeño grupo De Dunedain No Seguiré aquí Con los pocos Que quedamos No podemos enfrentarnos Al enemigo Pero tenemos ojos Y oídos Para controlar Sus movimientos Lo que hemos hecho De todas las opciones Sí Ese Con mucho gusto Solo tienes Que decir Envié a dos De mis montaraces Kilaran y Luin A patrullar Las riberas Del río Brandivino Ya deberían Haber vuelto Cada vez Estoy más preocupado Por ellos Son dos veteranos Montaraces Que han servido Muchos años En esta región Podemos estar seguros De que no se han partido ¿Por qué dirección Esperas que regresen? Tenían que seguir El Brandivino En dirección norte Hasta llegar Al gran camino del este Y desde allí Regresar Conzando las quebradas A los quebradas Las quebradas Están justo al norte De nuestra posición Entonces iremos Hacia el norte Pasando por las quebradas A lo mejor Descubrimos Su rastro en el camino Te doy las gracias Conozco tu habilidad Como rastreador Edad Si Luin y Kilaran Han conseguido Llegar a las quebradas Encontrarás Su rastro Adiós Buen viaje Buen clima Por favor Si Tienes completadas Formas Vale Tengo que ir Este será el capítulo 2 Si ¿Por dónde se irá? ¿Cuánto tiempo llevamos ya? 15 16 Sin que Por aquí ¿Por aquí será? ¿No? Pues se le ha puesto Investigar La verdad que no No ¿Por dónde ir? Por el otro lado Seguro Ay Dios mío ¿Por aquí abajo se puede tirar? No ¿Verdad? No Está el camino cortado Creo que es por aquí Creo que es por aquí Sí Es por aquí Vamos Rueda 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 Seleccionar Un inventario No me da tiempo Vale ¿Qué miedo me da esto? Venga Vamos Rueda 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 No se puede subir No hay nivel Es que pena Si no ya seríamos nivel 100 De tantas veces que hemos hecho la croqueta Los montaraces viajan aquí a menudo sin incidentes Pero tengo una sensación de... ¿Bajo por aquí? No hay problema Tenemos que estar atentos No 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 Si el caminito Por aquí Caminito que lo hacía Belén Con mi burrito sabanero y camino de Belén A ver si por aquí hay algo Buah aquí esto ya esto si que me acuerdo también Aquí hay un mago y se va moviendo de sitio Uh pues lo dejamos para el siguiente capítulo Si Si llevamos 18 minutos y medio y si nos ponemos a batallar pues va a ser fleje Así que nada voy a dejar por aquí el capítulo 7 de nuestra serie El de señor de los anos con el señor Homer Simpson Keite ¿El señor de los anos? Si de los anos mira mira Oh creo que está para ti Creo que está para ti Pues nada Lo dicho ya sabéis Like Comentad que os está pareciendo la serie Y si conocéis algún truquito de esto Bueno también Claro que viene bien Suscribíos al canal si no estáis suscritos Una suscripción al canal de Keite Podéis seguir tanto Yo tengo los episodios impares Y él tiene los episodios pares Tendréis la lista de reproducción en la descripción del vídeo Y nada Esto es todo y nos vemos en el próximo vídeo Adiós 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 Adiós